Es una de las modelos más reconocidas del mundo, pero lo suyo fue una cuestión vocacional. Alessandra Ambrosio tenía claro desde pequeña que quería triunfar y luchó por su sueño. A los 12 se inscribió en una agencia de modelos y dio sus primeros pasos sobre la pasarela, y con 15 protagonizó su primera portada. Sin embargo, la gran oportunidad para la brasileña llegó de la mano de la firma Victoria's Secret, cuando en el año 2000 se convirtió en uno de sus ángeles, título que hoy, 16 años después, sigue ostentando. La topa ha sido una de las modelos de la firma de lencería más populares, e incluso ha llegado a lucir el Fantasy Bra, el sujetador más caro del mundo en el año 2012, junto a otro de los ángeles brasileños, Adriana Lima. Pero la carrera de Alessandra va mucho más allá de Victoria's Secret. Aunque en pasarela ha estado especialmente vinculada a la firma de lencería, ha protagonizado varias campañas publicitarias y ha sido imagen de marcas españolas como Desigual o Mango. Su impresionante físico le permite mucha versatilidad a la hora de elegir outfit. Para su día a día prefiere los vestidos cortos y vaporosos o los shorts con camisetas ajustadas y sandalias o botas. Eso sí, en la alfombra roja siempre deslumbra con looks que le permiten resaltar al máximo su espectacular figura. Casada desde 2008 con Jaime Mazur es madre de dos hijos, Anja y Noa. La modelo es una madre cariñosa y entregada, que disfruta mucho del tiempo que pasa con sus hijos. Y no es raro verla jugando con ellos o disfrazada para alguna fiesta. Amante del sol, el mar y el deporte, la top nos regala habitualmente divertidas imágenes con su familia, practicando deporte o bañándose en el mar luciendo tipazo. Porque la brasileña es top en todos los sentidos, toda una mujer 10.